En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que María asulta a los cielos, nos invita a hacernos pequeños y sencillos, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó. Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído, se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces, Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho grandes cosas. Su nombre es santo, su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. María desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los obedios del corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Dios miró siempre con ojos de especial predilección a la Virgen María. Desde su misma concepción, la que fue exenta de pecado, inmaculada, purísima, como la recordamos cada 8 de diciembre, fruto de la unión de Joaquín y Ana, la Virgen niña, la Virgen adolescente, fue siempre bendita entre todas las criaturas. Dios la eligió para que fuera la madre del verbo y en atención a esa delicadeza, Dios tuvo siempre en cuenta la pequeñez de esa servidora. Esa es actitud humilde, para nada segura de sí misma, para nada ostentosa de ningún privilegio. Esa es la corona que lleva a María al término de su vida terrena a ser asunta en cuerpo y alma a los cielos. Llega a la patria donde ya está Cristo, su Hijo resucitado, aquella servidora fiel, aquella madre abnegada, aquella discípula incondicional que estuvo siempre al lado del Maestro, que es su propio Hijo. Como María, también nosotros quisiéramos crecer en esa actitud de buscar más bien la pequeñez, de buscar también la fidelidad a Dios, que sin mérito de nuestra parte se fije también en esa actitud que han de cultivar los hijos e hijas de Dios, los hijos e hijas de María. Y que al ver a la Madre hoy día asunta a los cielos, nunca perdamos de vista esa patria definitiva a la que todos también añoramos un día poder alcanzar. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María, hoy asunta a los cielos, les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.